Hola muchachos y muchachas de todas las edades, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero como siempre de corazón que estén bastante, pero bastante bien. Y más en estos momentos por los que venimos atravesando. En esta ocasión llevaré hasta sus pantallas imágenes de una bonita presentación de nuestros amigos de la gran banda Espectáculo Continental de Jauja. Conmemorando las festividades en honor a la Virgencita de Cocharcas, esto en Marcatuna, en la provincia de Chupaca. Antes de dar inicio con el video, agradecer especialmente a quien hace posible estas imágenes. Me refiero a los priostes 2020 de esta festividad, a nuestro amigo José Zamaniego Tixe y su linda esposa Ana Garragate Apolinario. Saludar desde aquí también al patriarca de la familia Garragate Apolinario, a nuestro amigo Antonio Garragate y su linda esposa que nos ve desde el cielo, me refiero a Octavia Apolinario. Así como también saludar a los hermanos Garragate Apolinario y a todos los sobrinos. No se olviden, me apoyarían bastante si se suscriben al canal en el botoncito rojo, compartan el contenido de las redes sociales de este subespacio El Auquish. Dicho esto, ahora sí, ¡corre video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestros amigos de la poderosa banda internacional continental de Jauja. Este video llega a todos ustedes gracias a las Ríos de 2020. De la hermosa tierra de Marca Tuna. Me refiero al señor José Samaniego Tixe y esposa Ana Garragate Apolinario. Allá en Lima, su sentir hacia la Virgen de Cocharcas hace posible y hace realidad esta hermosa presentación de la gran banda continental, Los Zapatitos Lámicos. Muy agradecido a todos los que están al otro lado de la pantalla y siempre apoyan el contenido que se pueda compartir. Una vez más agradecer a quien hace posible esta transmisión. Me refiero a los Ríos de 2020, Marca Tuna en honor a la Virgencita de Cocharcas. Me refiero al señor José Samaniego Tixe y su hermosa esposa Ana Garragate Apolinario. Hacer llegar el saludo correspondiente a la población en general de Marca Tuna en estas fechas festivas en honor a la Virgencita de Cocharcas. Saludar a todos los paisanos en el extranjero como en el Japón, en España, en Estados Unidos, en Italia, así como en el interior del país. Vayan alistando los saludos correspondientes que no nos detenemos en este bonito especial en honor a Mamacha Cocharcas. Saludar a las hermosas tierras en donde también se viene desarrollando las fechas festivas como en Orcotuna, en Zapayanga, en 3 de diciembre, en Chuaia, en Marca Tuna. Y en diferentes puntos al interior de nuestro país. Ahí también en los comentarios está fijado y en la descripción del video los números de cuenta de la banda para que puedan hacerles llegar su granito de arena en estos momentos tan difíciles. Saludos a nuestros hermanos del arte en esta ocasión de la gran banda continental de Jauja. Saludos para mi buen amigo Freddy Roland Pilches. Un fuerte abrazo mi hermano hasta Italia. Ahí está. Vayan dejando sus saludos. Saludos para la familia Cóndor. Para Lourdes Cóndor Castro de parte de Johanna Carrión. Ahí está. Saludos con estas bonitas melodías ofrecidas por los Priostes 2020. Me refiero a nuestro amigo José Samaniego Tixe y esposa Ana Garagato Apolinario. En honor a la Virgencita de Cocharcas en Marca Tuna. Saludos para la familia Vilches. Allá en Marca Tuna de parte de nuestro amigo Franco Ríos Vilches. Desde tierras italianas. Saludos para Carlos. Ahí está. Para Germán, para Alberto y Freddy Vilches. Domínguez, desde Buenos Aires, Argentina. Vice de parte de Rocío del Pilar. Saludos para nuestra amiga Leslie Albitre. Ahí está. Saludos para la Conti de parte de nuestro amigo Jimmy Carguas hasta Cañete. Ahí está. Saludos para Julio, para Marlena y Hildo Sániches. De parte de Demi Palacios. Ahí están. Saludos también. Desde Lima para la familia Merina. En Hualguas. Ahí está. Para la SAM. Saludos para la Sociedad de Avelinos Auxilios Mutuos. En Hualguitas. De parte de Cristian. Ahí está. Saludos para la familia Diaga. Para Jesús Aliaga y Dora. Riva de Neira en Huachac. La sucursal de Mierde. De parte de Yuli Aliaga. Ahí está. Saludos para todos los que están enganchados al otro lado de la pantalla. Con esta bonita presentación. En homenaje a estas fechas festivas en honor a la Virgencita de Cocharcas. A nombre de la hermosa tierra de Marcatuna. En sus festividades en honor a la Virgencita de Cocharcas. Saludos para la hermosa tierra de Marcatuna. Saludos para Deisy, para Zenón, para Sonia, para Susan, para toda la familia Vilches Payano y Vilches Lazo allá en Italia. Saludos para la hermandad Santa Rosa de Lima en Acoya De parte de nuestro amigo Ángel Castro Rosales Saludos para la familia Mucha Mesa De parte de nuestro amigo Jack Harold Mucha Ahí está No olviden, compartan la transmisión Que ahora sí nos vamos de largo Con este bonito especial En honor a la Virgencita de Cocharcas De la hermosa tierra de Marcatuna Saludos para la familia Valdeón Orellana En Huachac De parte de nuestro amigo Fernando Valdeón Orellana Saludos para la familia Rupa y Aquino Allá en Giaulín, Cauja De parte de Magali Mirla Mayma Sí mi hermano El mismo André Saludos mis estimados A los diferentes distritos Desde donde nos escuchan Con este bonito especial En pantallas La gran banda internacional continental De Jauja Con este bonito especial En honor a la Virgencita de Cocharcas De Marcatuna Saludos para la asociación Saludos para la asociación Auxilios Rusos San Sebastián de Guaypampa En Jauja, Perú De parte de Demi Palacio Zárate Ahí está Saludos para la asociación de Avelinos Juventud Barrio Saludos para la asociación de San Agustín de Cajas De parte de nuestro amigo Carlos Rojas Ahí está Saludos para la familia Cosme Desde San Agustín de Cajas Un abrazo Un abrazo mi hermano Saludos para la familia Fernández Desde Guaral De parte de nuestro amigo Christopher Saludos también para la familia Masukachi Allá en Manzanares Ay, ay, ay Ay, mi Conti Compartan para que puedan Visualizar esta Hermosa transmisión Con nuestros amigos de la Conti Para que todos nuestros amigos Conti Lovers y Conti Amigos Puedan disfrutar de estas hermosas melodías Saludar también cordialmente A los días de 2020 De la hermosa tierra de Marcatur Me refiero A la señora Zarela García Rojas E hijo Jonathan Pentesu García Y a quien hace posible esta transmisión Me refiero A nuestro amigo José San Diego Tico Y a esposa Ana Garragate A Colinario Agradecer especialmente Por hacer posible esta hermosa transmisión En vivo Saludar también Al periodo de 2020 Marcaturna Pedro Percy Ramos Mendoza Y a esposa Olivia Rubila Ochoa Bruno Y también A la periodo de 2020 Me refiero A nuestra amiga y seguidora Magdalena Misayauri López E hijos Ahí está Saludos directos A esta marcatina Con estas hermosas melodías De nuestros amigos De la poderosa banda Continental De Jauja Saludos para Cecilia Dávila Aguirre Hasta la Argentina Dice Ahí está Saludos Para la familia Para toda la familia Marcatuneña En especial para Rodrigo Vilche Y Delia Ames También para nuestra amiga Gladys Castro Para Alejandra De parte de Rocío Del Pilar Ahí está Saludos Mi estimado Marco Un abrazo Mi hermano Para toda la familia Payano Rosales Allá en Lima No se olviden también En la descripción del video Y en el comentario Están los números de cuenta De nuestros amigos De la banda La Conti Ahí está Para que puedan hacer llegar El apoyo correspondiente En estos momentos Tan difíciles Por las que Están atravesando Nuestros hermanos Del arte Saludos para Rocío Lázaro Ahí está Y Juan Carlos Ochoa Camargo De parte de Caterin Ochoa Ahí está Saludos para Marleni Ramos Hasta Italia Disculparán La voz está un poco Maltratada Saludos para Saludos para la familia Salazar A nuestros amigos A nuestros amigos Del distrito de Guachas De Manzanares A nuestros amigos De Aguas De Chongos Bajo De Chupuro De Liques De Pucarares A Payanga Ahí está A nuestros amigos De San Agustín De Cajas A nuestros amigos De San Pedro De Saño A nuestros amigos De Huayluas A nuestros amigos De San Jerónimo De Tunán A todos nuestros amigos De Jauja De la provincia De Concepción De Chupaca De Huancayo A todos nuestros hermanos Que se encuentran En la capital Y en el exterior Saludos a todos Los que están En Italia En España En Estados Unidos En Japón En Alemania En Argentina En Uruguay Ahí está Saludos para Nuestro amigo Luis Requena Merina Presidente 2019 Nuestros amigos De la Sociedad de Avevinos Auxilios Nujos Ahí está Saludos Para Mamá Chacocharcas En La Breña Huacra Pucchio De parte de nuestro amigo Miguel Peral Saludos para Zapayanda Para nuestro amigo Paul Ahí está Un abrazo Mi hermano Saludos Para la familia Saludos 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 A ver Saludos para Alejandro Tomás De voto De Mamá Chacocharcas Allá en el cielo De parte de nuestro amigo Juan Changra Ahí está Saludos para Valeria Trujillo Vilches Ahí está Saludos para La familia Salome Cosio Desde Vuela Hoyo Ahí está Así continuamos Este bonito Especial De honor a la Virgencita De Cocharcas De Marcatuna Agradecer enormemente A la Virgencita De Cocharcas Por hacer posible Estas imágenes Virgencita de Cocharcas De Marcatuna En estas fechas Festivas Siempre por la hermosa Tierra de Marcatuna Saludos A quien hace posible Estas imágenes Me refiero Al segundo Brioste Marcatuna 2020 A nuestro amigo José Samaniego Trixe Y su linda esposa Ana Garragate Apolinario Así como Así como también Saludar A la población En general De Marcatuna Y todos los distritos En el que se Viene desarrollando Sus fechas Festivas En honor a la Virgencita De Cocharcas Saludos cordiales a todos los que se enganchan Esta bonita transmisión Y especial En honor a la Virgencita De Cocharcas Con el fondo musical De nuestros amigos De la Gran banda Espectáculo Continental De Jauja Los famosos Zapatitos Blancos Ahí está Saludos Para la familia Vilches Lazo Y Vilches Payano Allá en Italia Saludos Para la familia Santos Neguina Desde San Agustín De Cajas Para mi hermano José Luis Sánchez Santos Ahí está Saludos Muy especial También para Mi amigo José Aquino Misallauri Siempre por San Agustín De Cajas Para la sociedad De Avelinos Nueva Generación Ahí está Saludos También para mi amigo Cédric Calderón Allá en San Agustín De Cajas No se olviden Correspondientes Y apoyar a nuestros Amigos del Arte En estos momentos Tan difíciles Saludos Para Para el tío Cone Ahí está Y los abuelos De nuestra amiga Karen Vilches Saludos Para nuestro amigo Andy Poma Saludos Para la familia Chávez Vélez De parte de Marlene Chávez Vélez Ahí está Saludos Para Nuestro amigo Los chonguinos Y tunanteros También en Cuelgas Saludos Saludos Muy especial A nuestro amigo Félix Martínez Huaranga Saludos Para la familia Garragate Un saludo Un saludo muy especial Para Rosa María Garragate De Zambia Allá en Mascatuna De parte De Zambra Garragate Saludos Para Víctor Chiroque Ahí está De parte De César Saludos Para la familia Zárate Villar Devotos De la Virgen Vida De Cocharcas En el barrio Cuacho En Maltaro De parte De nuestra amiga En Palacio Zárate Saludos Con estas Bonitas Melodías De nuestros Amigos De la gran banda Espectáculo Continental De Jauja Los zapatitos Con blanco Bonito Y agradable Especial En honor A la Virgencita De Cocharcas Saludos Para la familia Hidalgo En Guaripampa Ahí está De parte De Concelo Hidalgo Saludos Saludos Para Mari Ahí está De parte De Marlene Chávez Por su cumpleaños El 13 De septiembre Ahí está Saludos Para Connie Hidalgo De parte De Consuelo Hidalgo Ahí está Saludos Para la sociedad Para la sociedad De Belínos Nueva Generación Los Wallis De Jatun Cajas Ahí está Ahí está Ahí está Siempre Con Jatun Cajas Muchos saludos Para ti Para ti Mi estimada Zadid Quispe Mesa Ya nos estaremos Volviendo A reencontrar Saludos Las imágenes En Lima Para nuestro amigo Aleksander Espinosa Saludos Saludos Para la familia Roxana Mucha Saludos 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 Para la familia Chucky Yankee Camargo Ahí está Una vez más Saludos Para Jenny Vilca Poma Y toda su linda Familia Allá en Lima Siempre Por la Virgencita De Cocharcas En Marcatuna Saludos Saludos Para la familia Carragate Desde Lima De parte De nuestra amiga Verónica Carragate Carragate Ahí está Saludos Saludos Para nuestro amigo Cayo Santos De parte De José Luis Sánchez Saludos 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 Para la familia Huaman Condor Desde Roma Italia Para la Virgen De Cocharcas De parte De Leo Huaman Ahí está Recordarles También que En la descripción Del video Está Está el número De cuenta VSP De nuestros amigos De la Conti Para que puedan Hacerles llegar Un apoyo En estos momentos tan difíciles Para nuestros hermanos del arte Saludos para Soledad y Armando De parte de Isabel Torres Saludos para la familia Garragate Apolinario De parte de nuestra amiga Jenny Muy especial Para nuestra amiga Jenny Vilca Poma Prioste 2019 en Marcatuna Saludos para la familia Guamán En Huancayo desde California En los Estados Unidos de América De parte de nuestra amiga Angélica Guamán Saludos para Paola Y Bet Sabet En Marcatuna de parte de Dianita Ginés Condor Saludos Por su cumpleaños A Leticia Mañana 9 de Septiembre En el día de Subo Nomástico Ay, ay, ay Con estas hermosas melodías De tu banda Los Zapatitos Blancos La Conti Panda Espectáculo Ahí está Saludos para la familia Trinidad De parte de Cristinidad Flores Saludos para nuestra amiga Vilma Zamaniego Desde Cañete Ay, ay, ay Saludos Saludos también para Todos los que están al otro lado de la pantalla Disfrutando de estas hermosas imágenes Nuestros amigos de la poderosa banda internacional continental de Jauja Saludos para la confraternidad Niño Jesús de Pancán Ay, ay, ay Saludos Saludos mi estimada Yanet Saludos para la familia Rosado Aliaga En Zicaya Tierra de los Chaquipuros Ahí está Saludos para la familia Trinidad Saludos para la familia Trinidad Una vez más agradecer a la Virgencita de Cocharcas Por hacer posible estas imágenes Saludos para la familia Nina Huamán Blas En El Callao Ahí está para Vil De parte de Vil Nina Huamán La Virgencita de Cocharcas Saludos hasta Huayucachi para nuestro amigo Davis SP, ahí está. No se olviden, en la descripción del video se encuentra el número de cuenta PSP de nuestros amigos de la gran banda Espectáculo Continental de Jauja. Para que puedan hacerle llegar algún apoyo económico en estos momentos tan difíciles. Con las que atraviesan nuestros amigos del arte. Saludos para todos los que están al ojo lado de la pantalla, disfrutando de estas hermosas imágenes, cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Y agradecer una vez más a quien hace posible estas imágenes. Me refiero a los Crioses 2020 de Marcatuna, José San Diego Tixe, y esposa de Ana Garragate Apolinario. Crioses 2020 en honor a la Virgencita de Cochalcacén Marcatuna. Saludos para la familia Jesús Canchucaja. Canchucaja en Italia, en Italia, en Sicaya, perdón, tierra de los Chachipuros, de parte de Ana y Jesús Canchucaja. Ay, ay, ay. Crioses 2020 en honor a la Virgencita de Cochalcacén Marcatuna. Crioses 2020 en honor a la Virgencita de Cochalcacén Marcatuna. Crioses 2020 en honor a la Virgencita de Cochalcacén Marcatuna. Crioses 2020 en honor a la Virgencita de Cochalcacén Marcatuna. ¡Saludos hasta España! Para Rocío Chávez y su linda familia allá en España Saludos desde Milán, Italia Para la familia Rojas Cóndor Con estas bonitas melodías De nuestros amigos De la poderosa banda internacional continental de Jauja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos para toda la familia allá en Italia Ya nos estaremos volviendo a encontrar Para compartir con la familia Saludos para la familia Catamayo en Huancayo ¡Ay, ay, ay! De parte de nuestro amigo Richard Catamayo Saludos ahí está desde la India Para la familia Calderón Misayori En especial para su linda esposa Chantal Calderón de Puerto de nuestro amigo Helio Pardo Galván ¡Ay, ay, ay! Con estas bonitas melodías de tu banda La Conti! Saludos para la madrecita y los hermanos y hermanas de la familia Vilches Lazo De parte de Marilu Pardo Galván De parte de Marilu Pilches en los United States De parte de Marilu Pardo Galván ¡Suscríbete al canal! 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 Así es como continuamos este hermoso especial en honor a la Virgencita de Cocharcas de Marcatuna Con el fondo musical de nuestros amigos de la poderosa banda internacional continental de Jauja Gracias a nuestros amigos José Samaniego Tixe y esposa Ana Garragate Apolinario Priostes 2020 en Marcatura Hasta llegar los saludos también correspondientes a los tres de 2020 En Marcatura en honor a la Virgencita de Cochalcas A la señora Zarela García Rojas E hijo Jonathan Bendezú García Una vez más a nuestro amigo José Samaniego Tixe y esposa Ana Garragate Apolinario Así como también a nuestro amigo Pedro Percy Ramos Mendoza Y esposa Olivia Rubila Ochoa Bruno Y también a la fe de 2020 A nuestra amiga Magdalena Misaiauri López e hijo Saludos a nuestro amigo Ronald Colonio ¡Ay, ay, ay! Desde Firenze, Italia Para todo el Perú Ahí está, un abrazo mi hermano Un saludo para la hermosa tierra de Hualwa Saludos para... Ahí está, para mi amigo Gustavo Pace Un abrazo mi hermano Saludos mi hermano David Jairo Un abrazo mi hermano Con estas bonitas melodías Ejecutadas por nuestros amigos de la gran banda Continental de Hauja Los Zapatitos Blancos No olviden en la descripción del video Se encuentra El número de cuenta BSP de la banda Para que puedan dejar un pequeño aporte Para apoyar a nuestros amigos del arte En estos momentos tan difíciles Saludos para la hermosa Tierra de Tikla Sayán en Pasco ¡Ay, ay, ay! Para nuestro amigo John Walter Matos Saludos para la familia Y para Aguirre García En Guayucachi De parte de nuestro amigo Rolando Y para Aguirre Perrocal ¡Ay, ay, ay! Saludos también para la hermosa tierra de Jatuncajas Con estas hermosas melodías Y en honor a la Virgencita de Cochercas De Marcatuna En estas fechas festivas Saludos para nuestro amigo Sosimo Por Huancaní ¡Ay, ay, ay! Para Leonor Ordoñez De parte de Torina Guailinos Velasco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Saludos para nuestro amigo Víctor Chiroque ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No se olviden darse una vuelta por el canal de YouTube ¡El Aukish! Saludos para la familia Maita Chamorro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siempre por Julcán Jauja Saludos también para todos los Adelinos de Quilcas Saludos para la hermosa tierra de Pixo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! De parte de Alexander Flores ¡Ay, ay, ay, ay! Un saludo para la familia García de la Cruz ¡Ay, ay, 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 ay! De parte de nuestro amigo Rolando Iparraguirre Con estas bonitas notas musicales Que nos regalan nuestros amigos de la gran banda Espectáculo Continental de Jauja En honor a la Virgencita de Cocharcas En Marcatuna Saludos también para el doctor Ciro Niaupari Arenales y familia en Satipo ¡Ay, ay, ay, ay! A la Angelita Saludos también para Pedro Mesa y Saulito En Guaritampa, Jauja Con estas hermosas melodías En tiempos de coronavirus Recordarles también que en la descripción del video Están El número de cuentas PCP De la Conti Para que puedan hacerle llegar Un apoyo económico en estos momentos tan difíciles Saludos también para nuestro amigo Elvio Gustado Y Nancy Yupanti En Puertas Jauja Saludos para todos los guayucachinos Amantes de la banda, bandita De parte de nuestro amigo Ciro Palacio Saludos para la familia Cente Barzola En Sicaia, tierra de los Chacipuros De parte de Lianet Cente ¡Ay, ay, ay! Saludos para la familia Mesa Desde Roma Siempre por San Agustín de Cajas De parte de nuestro amigo Martín Mesa ¡Ay, ay, ay! Ahora con un bonito fondo De la danza tradicional de los aukish Aprovechar las notas De los aukish Para hacer llegar Los saludos a la hermosa tierra de Marcatuna En sus fechas festivas En las que estamos en honor A la Virgencita de Cocharcas Así como también Al distrito de Huachac La sucursal del cielo El distrito de Manzanares Para la familia Álvarez Para la familia Macucachi Para el distrito de Chambará Saludos mis hermanos Saludos para Edwin Carvajal Camargo Hincha de la banda ¡Ay, ay, ay! Saludos hasta el cielo Saludos para la banda Continental ¡Ay, ay, ay! Para la empresa Servicios Técnicos El Chalancito ¡Ay, ay, ay! Saludos Tio Chalán Saludos para la familia Cóndor Vilches De parte de Dori Cóndor Saludos para Moisés Cerrón y Jesús De la Cruz Ahí está De parte de sus nietas En Lima De parte de Leidy Y Paraguirre ¡Ay, ay, ay! Con esta rica música De los aukish Saludos para todos Los que están al otro lado De la pantalla Un abrazo fuerte Cuídense para volvernos Para volvernos a reencontrar En el futuro Y disfrutar De nuestras hermosas Costumbres Saludos de parte De nuestros amigos Sabino Cóndor Para su esposa Y hijos y nietos Desde Lima ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Saludos para toda la tierra De Guayucachi Para la página Guayucachi Te pone al tanto Saludos Para todos los guayucachinos Saludos para la Para Zenaida Julca Flores ¡Ay, ay, ay! En Cerro de Pasco Saludos Para todos Saludos para la familia Gutarra En Zicaya ¡Ay, ay, ay! Para la familia Gutarra Guevara Para la banda Continental Saludos Para todos Mis hermanos En pantalla En pantalla Nuestros amigos Armando Y su linda esposa Jenny En representación De los Priostes 2020 De las festividades En honor A la Virgencita De Cocharcas De Marcatuna Me refiero A nuestro amigo José Samaniego Tixe Y su linda esposa Ana Garragate Apolinario Ofrecerán El Happy Birthday Con el fondo musical De nuestros amigos De la gran banda Espectáculo Continental De Jauja Los Zapatitos Blancos El Happy Birthday Es como se ofrece El Happy Birthday A la Virgencita De Cocharcas De Marcatuna En estas fechas Festivas Ofrecido por Los Priostes 2020 José Samaniego Tixe Y su linda esposa Ana Garragate Apolinario En representación Nuestros amigos Armando Garragate Apolinario Y su linda Esposa Jenny Vilcafoma Feliz cumpleaños Virgencita De Cocharcas Pinza Arrítico 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 Africana Arrítico Ilnamos Palabar Arrítico Arrítico ¡Gracias por ver! 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 Saludos para Guaric María, saludos para Maribel Poucar y Nostrosa, saludos también para Huachac, la sucursal del cielo de parte de Ítalo de la Cruz. Saludos para la familia Astete López, desde Kansas, en los United States, de parte de nuestro amigo Carlos Astete. Con este bonito Pocurri, en honor a Mamacha Cocharcas. Saludar a toda la población de Marcatuna en estas fechas festivas, en honor a la Virgencita de Cocharcas. Y a los fríos de 2020, me refiero a la señora Zarela García Rojas, de hijo Jonathan Bendezú García. Así como también a quien hace posible estas imágenes, a los fríos de José Samaniego Tixe y esposa Ana Garragate Apolinario. Así como también a nuestro amigo Pedro, Percy, Ramos, Mendoza y esposa Olivia, Rudi, Lauchoa, Bruno. Y a nuestra amiga y seguidora Magdalena, Lisa, Yauri, López e Icos. ¡Gracias! 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 Saludos hasta Milán, Italia Para nuestra amiga Lidiana Consuelo Pastrana Ay, ay, ay Saludos para la familia Vilches Durán De parte de Kevin Vilches Durán Ay, ay, ay Saludos también para la familia Villalba De parte de Liz Villalba Taipe Saludos también para la familia Malkin Mesa En San Agustín de Cajas En la incontrastable Huancayo Para Nayeli Malkin Mesa Ay, ay, ay Saludos también para la familia Lázaro Para Jairi Jairi Siño Lázaro Vidal Mi esposa Betty Lozano Caro Eijos Ay, ay, ay Con estas bonitas Melodías Por parte de nuestros amigos De la Panda Espectáculo Continental de Jauja Con esta bonita Zaya También saludamos a nuestra amiga Mari Cuña Vilches Saludos hasta donde te encuentres Mi estimada Saludos también para Nuestro amigo Rigoberto Rojas Hasta los Estados Unidos de América Y saludos para Guayao Ay, ay, ay Saludos también para la familia Y Nostroza Rixe Del Cerrito de la Libertad En Huancayo, Perú De parte de Maribel Paukars Y Nostroza Ay, ay, ay Saludos para la banda Conciental De parte de Comercial Condor Huancan E-I-R-L De parte de Verónica Condor Ay, ay, ay Un saludito muy especial Para Sayuri Ore Inga En el día de su cumpleaños Allá en Atevitarte De parte de Chino Ore Ay, ay, ay Saludos también Por el día de su cumpleaños Manuel Maita Avellaneda En Lima San Juan de Luri De parte de Mery Tela Patiño Navarro Saludos también Para Don Pablo Condor De la Cruz De parte de De su hija Verónica Condor Fabián Ay, ay, ay Saludos Para Geraldine Sandoval Y para Roxana Mucha Y para su amigo Luis Enrique Parzola De parte de Jenny Pirca Poma Condori Trioste 2019 En honor A la Virgencita De Cocharcas En Marcapina Ay, ay, ay Saludos Mi estimada Jenny Saludos también Cordiales Y muy especiales Para los hermanos Garragate Apolinario En Lima Ay, ay, ay Saludos para El señor Máximo Rupay Y la señora Ricarda Aquino Padres de nuestro amigo De nuestra amiga Magali Malma Allá en Yauli Sauja Ay, ay, ay Saludos para Los Triostes 2020 Y para La linda gente De Marcatuna De parte de Marilu Ilches Desde los Estados Unidos De América Con este bonito Poccurri Por parte de nuestros amigos De la gran banda Espectáculo Continental De Jauja Los Zapatitos Blancos Saludos para Yomali En el día de su cumpleaños De parte de Karina Santos Melinda El aporte Corazón 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 Saludos también hasta España, para Detti, Carmela, Zamaniego. Saludos también para la familia Quiñones, Zambudio. Hasta Italia, de parte de Nathalie Quiñones, Zambudio. Saludos para Inés Barzola. En Chosica, de parte de nuestro amigo Roberto Rivas. Saludos para los fríos de 2020. Pedro Ramos, mi esposa Olivia Ochoa, de parte de nuestra amiga Patricia Ramos. Allá en la hermosa tierra de Marca Tuna. Saludos para la familia de La Cruz, en Sicaia. Saludos también para la familia Garragate Apolinario, en Lima. En Huancayo e Italia, de parte de nuestra amiga Jenny Pilcapoma. Fríos de 2019, de Marca Tuna. Saludos para la familia Lazo Payano, para la mamá Galleta e hijos, Yvette, Lili, Lilia, Jerry, Ketty y Jessica. ¡Ay, ay, ay! Saludos para la familia Lazo Payano, allá en Marca Tuna. Y otro saludo muy especial para ti, Jamie. Saludos para la familia Flores, en el pueblo de Huashua. ¡Ay, ay, ay! Saludos mi hermano Paúl Flores. Saludos para mi buen amigo Félix Martínez Urcubaranga, hasta Lima. Ya nos estaremos volviendo a ver en 2021. ¡Ay, ay, ay! Saludos para la familia Dávila Santibáñez, en la hermosa tierra Chala y Santa de San Jerónimo de Tunán, de parte de nuestra amiga Liliana Consuelo Pastrana. ¡Ay, ay, ay! Saludos para Jairisinho, Jairisinho, ¡ay, ay, ay! Y a Pierre Lázaro y Stephanie Inostrosa, allá en la ciudad universitaria, en la victoria El Tambo. ¡Ay, ay, ay! Con este bonito popurri de nuestra querida banda. Espectáculo Continental de Sauja. Transmisión en vivo. Un especial en honor a la Virgencita de Cocharcas de Marcatuna. En estos días festivos, en honor a Mamá Chacocharcas en Marcatuna. Saludos para Nictita, Veli, Martínez y Vixo, ¡ay, ay! En parte de Josep Flores y Yauri. Saludos para la familia Quiñones Zamudio, ¡ay, ay, ay! Para sus padres y hermanos en Italia, de parte de nuestra amiga Nathalie Quiñones Zamudio. Saludos para la Sociedad de Avelinos San Pedro Sazap, en San Pedro de Saño. De parte de nuestro amigo Prinzamudio Uribe, ¡ay, ay, ay! Saludos para todos mis amigos de la Sazap. Para mi amigo Ronald Vélez. Para, ahí para mi amigo Eddie Dávila. Un abrazo mis hermanos. Saludos desde Chile, para Huancayo, de parte de nuestro amigo José Armando Sedano. Saludos también para el hermoso distrito de Orcotuna, quienes también están en sus fechas festivas en honor a Mamá Chacocharcas. De parte de Ketty, ¡ay, ay, ay! De parte de Ketty, Culcapoma Grande, ¡ay, ay, ay! Saludos para la familia Aquino, en Manzanares. De parte de nuestra amiga Verónica Garragate. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Saludos también para toda la hermosa tierra de Guayao, para todos los guayaquinos, de parte de nuestro amigo Rigoberto Rojas. ¡Ay, ay, ay! Con estas bonitas melodías en honor a la Virgencita de Cocharcas. De Marcatuna, en estas fechas festivas, agradecer a quien hace posible estas imágenes. Me refiero a los criotes 2020, Marcatuna. Me refiero a nuestro amigo José Samaniego, Tixen, y esposa Ana Garragate Apolinario. ¡Ay, ay, ay! Saludos para la familia Canchumanya, de parte de Yadira Canchumanya. ¡Ahí está! Saludos para Jesús Garragate, desde Lima. De parte de nuestra amiga Verónica Garragate también. Saludos para el frío este 2020, Olivia Ochoa, Bruno. Muchas felicidades para la familia Rojas Perales, de parte de Alba Rojas Perales. Saludos para todos los que están al otro lado de la pantalla, disfrutando de estas hermosas imágenes, por parte de nuestros amigos de la gran banda Espectáculo Continental. de Jauja. Con este bonito Santiago. Saludar a la población y general de Marcatuna, en sus festividades, en honor a la virgencita de Cocharcas. Saludos para la familia Fonseca Taquia, de parte de nuestro amigo Víctor Fonseca. ¡Ay, ay, ay! Saludos para la familia Fonseca Taquia, de parte de nuestro amigo Rolando y para Irre Berrocal. Saludos para la familia Fonseca Taquia, de parte de nuestro amigo Rolando y para Irre Berrocal. Saludos para la familia Fonseca Taquia, de parte de nuestro amigo Rolando y para Irre Berrocal. Saludos para la familia Fonseca Taquia, de parte de nuestro amigo Rolando y para Irre Merida. Saludos hasta la heroica provincia de Chupaca Para la familia Maravilla y Santana Y Maravilla Riola Saludos para Ocopía en Chilca De parte de Berta Chilindano Chiquias de Ayuray Saludos para Ocopía en Chilindano